Primero, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Soy italiana, soy economista, tengo el Observatorio de Crínicas Económicas, que es un centro de investigación que hablamos con los compañeros de Crínicas Económicas que está terminando la dirección del registro porque tenemos cuenta que la forma en que se enseña economía, que se hace economía y que se piensa economía en Chile es muy limitada, muy poco criticada, porque está muy dedicada a los problemas de la ley. Como ustedes saben, economía es una ciencia social, que es una ciencia cultural, y por lo tanto es una ciencia automática, es la única forma legítima de regresar a la economía. Y la verdad es que quizás no tendríamos ningún problema si esta única forma de regresar a la economía es en el régimen, pero no lo es. Y no lo es porque el conjunto de políticas económicas que ha propuesto a enfrentar cuando llegue con un mundo ha fracasado. Ha fracasado en, por ejemplo, tener economías financieras más agitables, que son los últimos tres años, porque el estudio no era de limos, hemos tenido más crisis financieras que en el mercado de la clínica del instituto del organismo. Ha fracasado en el cuerpo cultural de la crisis climática, ha fracasado en poder ser un mundo más evitativo, cada día que pasa, hay un mundo más desigual. Ha fracasado en el programa de la mujer del mercado de la obra, o sea, ni siquiera reconoce el trabajo de un estilo de dudas que se quise trabajar. Y el dogma económico, que no son los problemas de Chile, sino que son los problemas de todo el mundo, acá en Chile se vive en el programa más desigual. Quería estar hablando con muchos ejemplos para poder ver esto, es uno de los ejemplos más recientes y muy ilustrativos, pero en el momento se vive justamente con la discusión de la producción de la jornada. Victoria Polvo, que es una expresión que vamos a entrar con, le preguntaron sobre el qué pasa, si no se fixe la prueba, esta doctora nos dijo, si Chile aprueba, Chile se ve directamente a su empresario. Nadie le dijo, por supuesto, por qué, por eso lo tanto, porque en verdad, él es como círculo selecto de personas que pueden hablar de economía, fuera de él, porque es persona que habla de economía, se dice que es por ser, se dice que es por ser, se dice que es por ser, que es por ser, que es la actividad. Y lo que no es que sea curioso, porque justamente la receta seria, a la que ellos apelan, es la receta neoclásica, por caso, de Chile, es que está racionando. Y por esto, es tan importante que nosotros cambiemos la forma de empresario mundial, que si no cambiemos la forma de empresario mundial, nunca vamos a navegar la forma de cero. Y que acá, por ejemplo, concreto, el tema de las buenas tardes. El modelo ideal dominante de crecimiento económico, la de la generación clásica, por ejemplo, no considera las relaciones de poder, que es un modelo de datos. Entonces, cuando yo me pongo en la generación clásica, yo analizo el problema de la jornada oral, y te amo de él, y lo que pasa, respecto a la forma de la jornada oral, digo, ¿sabes qué? Y se ha producido un mal, es fijar el máximo de la reformada, a quien le ha empezado a dar todo a favor, y le doy a ver qué parte se ha formado con su jefe. Porque el jugo dijo, si no hay relaciones de poder, ese sería el otro. Y eso es justamente lo que se ha decido el gobierno, eso es justamente lo que se ven a decir los trabajos. No damos los máximos, sino que fijaron que el empleador, con la necesidad de llamar, se basaron con tantos que se pactaron el dior. Por eso es tan importante, insisto, que cambiaron mejor las estrategias, porque si teníamos estos bancos que tenían que traer, que en verdad tienen muchas restricciones, no solamente para poder hacer con la jornada oral, sino también para hacer, por ejemplo, un nuevo desarrollo, incluso con cambios constitucionales, aquí no solamente con la gestión, la gestión institucional, quisimos que tengamos mucho más para poder cambiar el modelo de salud. Y ahora volviéndome a la confusión plena sobre el modelo de salud. Solo yo creo que en Chile, hace ya la año, hay un periodismo discutiendo cuál debe ser el modelo de desarrollo, cuál debe ser el nombre de los desarrollos. Pero este concepto que creo que para muchos es bien amplio y que parece que es todo, pero no tenemos nada de eso, es que podemos definir un punto. Y desde la economía de nuevo, creo que es así, un modelo de desarrollo, en términos económicos, es qué un país produce, cómo ese país lo produce y a quién le llega a ser producido. Entonces, con este marco, definir el modelo de desarrollo del país es muy sencillo, justamente porque la base de propiedad del país es muy sencillo y muy posibilitada. ¿Qué producimos? Producimos poder, producimos materias primas, producimos recursos naturales, y se refiere bien a la producción natural. Y esto nos genera tantos problemas, porque, usted sabe, las materias primas valen menos que la gente puede. Entonces, nosotros vamos a estar constantemente vendiendo materias primas a presupacos y comprando manufacturas y tecnología a presupacos. Esto nos viene a hacer un desequilibrio súper importante, que los difíciles, cuantos ahora vemos, bueno, acá, ahí es que es justamente uno de los labores principales para poder sostener el proceso de desarrollo en toda la Argentina. Eso es que produce. Ahora, ¿cómo lo producimos? Bueno, el Estado que hemos decidido, con nosotros, por supuesto que la vida tecnológica ha decidido que, si no solamente la producción de productos que no son suficitados, por supuesto que no tenemos gran tecnología, no tenemos capacidad animadora, eso es un gran estado de uso. ¿Y a qué le llega la producción? Bueno, como sabemos, que genera el valor hoy día las cosas que son los trabajadores no son que es la propia de la producción, sino que son otros que es la partida. Hoy día, la desigualdad revela que a quién le llega la producción que es que va a estar en el ingreso del país, que es un tipo muy chico, eso es un tipo muy chico, y eso genera la desigualdad en el ingreso. Eso es que viene pero muy bien cuál es el modelo de desarrollo del país. Esa base productiva define también, por lo tanto, cuáles son los va a ser los problemas del modelo de desarrollo. Y también, nos pone el regreso que nosotros queremos también si queremos cambiar el modelo de desarrollo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo cambiar el modelo de desarrollo del país? Bueno, cambiar el modelo de desarrollo del país es que nosotros tomamos tiempo y lo que hay que hacer es sacar el negocio, sacar el plazo, a los sectores que son tradicionales, y poder ponerlos en otros sectores que no nos da en duda que nosotros consideramos que son buenas para nuestro modelo de desarrollo. Por ejemplo, otra industria que puede generar empleos de calidad, algo que más ocurre, más que más genera empleos de calidad. Generar, por ejemplo, productos tecnológicos que nos permitan empezar a tener relaciones comerciales más beneficiosas para que se puedan en América Latina que son en el espacio chico. Y bueno, podemos también definir donde prácticamente con eso la otra cosa que son medidas con las que no desarrollan los objetivos. Y ahí definir cuáles son las industrias que es funcionar esas sustitutivas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo pasamos de una hora a la otra? ¿Por qué eso es hacer política que es un término que está totalmente fuera de el sistema económico de hoy día? O sea, el organismo lo sacó de los manuales de política económica. Pero es lo que hay que hacer. En política industrial, es una manera que nos decida sacar todos una parte y sacar y por ahí las pautas. El problema es que la construcción del país es que